¿Cómo inventaron y cómo funcionan los termómetros? Nuestros amigos del grupo UCOARC del Museo de Ciencias nos lo muestran. Antes de que existieran los termómetros de pistolita que te guardan el recuerdo de ese amargo amor, incluso antes de los termómetros electrónicos convencionales que todos tenemos en nuestra casa, existían los termómetros de mercurio. Su nombre no es porque vengan del planeta de mercurio, sino porque en su interior del bulbo de vidrio que tiene hay una gotita de este metal líquido que se expande o se contrae dependiendo de la temperatura. Y así con su graduación, dependiendo en grados Celsius o grados Fahrenheit, podemos saber si nos estamos muriendo de fiebre o andamos normal y casi. Los antecedentes de este termómetro vienen del lejano año de 1566, donde Galileo Galilei empezó a trabajar con un tubo de vidrio con una esfera en su interior, que al introducirse un líquido y al someterlo a la temperatura, subía. Este líquido al inicio se trataba de agua, pero después se modificó por alcohol porque con las temperaturas bajas el agua se congelaba. Años después, en 1612, Santerresantorio le empezó a dar usos medicinales incorporándolo en una escala de temperatura. En 1716, Daniel Fahrenheit incorpora su escala de temperatura a este termómetro. Y años después, Ander Celsius descubre su propia escala de temperatura usando este artefacto. Introducía el termómetro en agua hirviendo y después lo sumergía en agua congelada. Supongo que debió de haber roto muchos termómetros con este método. Algunos materiales tienen un fenómeno llamado dilatación térmica, que es cuando los cuerpos se expanden o se contraen debido a la temperatura. Es así que a mayor temperatura, mayor es el tamaño. Esto sucede en el termómetro de mercurio, porque las partículas que contiene el mercurio con el calor necesitan más espacio para moverse. Entonces, eso hace que el nivel del mercurio suba a lo largo del tubito. Y al contrario, si se enfría, se complica. Un ejemplo de la dilatación térmica es un experimento llamado los anillos de Gravesande, que fueron exclusivamente creados para la explicación de este fenómeno. Consisten en dos varas de metal, una con una esfera y otra con un anillo, que embonan perfectamente entre sí. Pero cuando se calienta la esfera, que usualmente se hace con un soplete o con un mechero, estos dejan de embonar. Aunque antes lo más común era tener un termómetro de mercurio en nuestros hogares, los de ahora funcionan con circuitos eléctricos más complicados. Esto se debe a que en 2007 se canceló la fabricación de termómetros de mercurio, debido a que este material es altamente tóxico al ser ingerido o inhalado. Pero no se preocupen, podemos conseguir imitaciones de este termómetro de mercurio, que en lugar de tener este metal maligno, tienen alcohol pintado de rojo. Así que no se preocupen si en el súper les piden la temperatura con un termómetro de cristalita. Definitivamente no les haría más daño del que les haría uno de mejor.